Muy bien mis queridos cutubers continuamos con un poco más de Oreaco, vamos con la segunda parte del epílogo, les recuerdo que estamos por concluir lo que viene siendo este volumen número 6 y es hasta donde tenemos disponible toda la información de la novela ligera, para aquellos que les gustaría que continuáramos con la novela wet, la historia cambia un poco con relación, pero si aún así les gusta pues está en el pendiente de la pestaña comunidad ya que estaré colocando una pequeña encuesta por allí para preguntarles si les gustaría que continuáramos con esa o que diéramos inicio a alguna otra novela. nueva serie, de hecho en lo personal me gustaría empezar con una de las series de la temporada actual que están sin duda alguna siendo bastante interesante, hay una de un esqueleto wetsudito que acaba de renacer que me llamó bastante la atención y creo que sería muy buen contenido para el canal pero igual quedó a la espera de sus opiniones y así nada más que decir, comencemos. B6. Epílogo, parte 2. En el territorio del Reino Unido de Oxys, el convoy de la compañía en Frey se desplazó por el espacio. Una de sus naves era un crucero de lujo y, a bordo, Thomas Hanfra trataba directamente con el conde Pershing. Habiendo perdido su posición en el Reino Unido, el conde Pershing intentaba huir de la nación con la ayuda del comerciante. Thomas se había ofrecido como voluntario para acompañarlo personalmente. En ese momento, el conde Pershing estaba sentado en un camarote, bebiendo en un intento de calmar sus nervios. Todo esto es culpa tuya, Thomas. Será mejor que me lleves a un lugar seguro. Tienes una responsabilidad conmigo. Maldita sí. ¿Por qué pasó esto? Con los ojos fríos, Thomas se puso en contacto con la tripulación del puente para confirmar que estaban a punto de entrar en territorio imperial. Conde Pershing. ¿Qué sucede? The Hanfra Company sirve a Lord Liam como su empresa comercial personal. Tenemos nuestra sede en su territorio. No estoy seguro de si fue prudente pedirnos que le ayudemos a escapar del Reino Unido después de su traición. Francamente, Thomas se sorprendió cuando el conde se puso en contacto con él. La actitud del conde Pershing se volvió más condescendiente. ¿Qué está mal con eso? Por eso te elegí. Debería poder engañar a la casa Banfield fácilmente. Además, te pagué para que me llevaras a un lugar seguro, ¿no? Así que llévame a algún lugar seguro. Dios mío. ¿Estás intentando decirme que a un comerciante le importa la lealtad? Todos ustedes son solo unos codiciosos. Me estás quemando los oídos. Es cierto que nosotros, los comerciantes, le damos un gran valor al dinero, pero tengo mi propio honor y compasión. Lord Liam ha hecho más que un poco para ayudarme. Puedes ver lo malo que sería para mi negocio si te ayudara después de que lo traicionaste. El conde Pershing se burló. Nadie sabrá nada si mantienes la boca cerrada. Todo el mundo hace cosas así, ¿no? Deberías salir y decirme cuánto te costará traicionarlo. Por haber traicionado al Reino Unido, el conde Pershing ya no era considerado un noble. Dejó atrás su hogar y su familia y huyó solo. Todo lo que tenía consigo era una gran suma de dinero que recibió por traicionar a Liam. Aún así, no podía deshacerse de la mentalidad de un noble. Por lo tanto, no creía que un comerciante fuera una amenaza para él y también había contratado guardias con él. Dejó atrás a su familia, pero tomó a sus caballeros y por eso mantuvo una confianza arrogante. La razón por la que el conde Pershing había acudido a Thomas en busca de ayuda era porque ningún comerciante del Reino Unido movería un dedo para ayudarlo. Si se supiera que ayudaron a un traidor como él solo por dinero, nunca más podrían hacer negocios en el Reino Unido. El único otro contacto que tenía era Thomas, con sede fuera del imperio, por lo que de mala gana había recurrido a la compañía en Frey para escapar. No soy el único que está molesto por esto, conde Pershing. Eh. Un momento después, la nave de Thomas se estremeció. El conde Pershing se puso de pie de un salto. ¿Qué? ¿Qué fue eso? El antiguo noble y sus caballeros miraron ansiosamente a su alrededor y desde el puente llegó un informe de que un intruso había abordado la nave. Segundos después, hubo una conmoción fuera de la habitación y luego alguien abrió la puerta de una patada. En la habitación entró una caballero vestida con un traje de poder púrpura. En sus manos, sostenía dos espadas con filos de pura energía. La energía giraba a lo largo de sus hojas como los dientes de una motosierra. Escuché que había un traidor aquí, así que aquí estoy. La visera de la caballero se abrió y luego todo el casco se dobló y se guardó detrás de su cuello. Con la cabeza expuesta, la mujer lucía una sonrisa de éxtasis en su rostro. Flanqueándola había varios caballeros más, todos exudando un aire de sed de sangre. Los guardias del conde Pershing se apresuraron hacia los intrusos, pero este nuevo grupo de caballeros los derribó a todos instantáneamente. Mientras el conde Pershing miraba horrorizado lo que estaba ocurriendo, la caballero, Mary, expresó su gratitud a Thomas. Aprecio que haya venido a mí, Lord Thomas, y no a esa mujer de carne molida, tía. Realmente tienes un ojo perspicaz. Mary había estado defendiendo el fuerte en el dominio de Liam, pero llevó unos cientos de naves para encontrarse con Thomas y solucionar este pequeño problema. Thomas le entregó al conde Pershing con una sonrisa irónica. Su entrega, señorita. Las espadas de Mary hicieron un ruido estridente y ensordecedor mientras giraban aún más rápido. Pershing. El pecado de traicionar a Lord Liam es grave y me tomaré mi tiempo para ayudarte a comprender lo grave que es. No te preocupes, trajimos muchos suministros médicos con nosotros para que no mueras tan fácilmente. Ninguno de los caballeros que acompañaban a Mary se movió para detenerla. De hecho, parecían sentir lo mismo que ella. Muerte al traidor, uno gritó, los enemigos de Lord Liam serán destruidos. Vamos a empezar esta fiesta. El conde Pershing miró a Thomas en busca de ayuda, pero el comerciante ya estaba saliendo apresuradamente de la habitación. Ah, ayúdenme, gritó el hombre mientras los caballeros lo inmovilizaban. María sonrió. Eso no me parece. Habiendo perdido la guerra, el Reino Unido estaba luchando por descubrir a quien culpar por sus circunstancias. Espera, ahora que lo pienso, ¿qué pasó con Pershing? Reclinado en un sofá de su habitación, Liam había estado mirando las noticias en su tablet. Al leer un artículo sobre los problemas del Reino Unido, Liam de repente recordó al conde Pershing, por lo que le preguntó a Amagi sobre él mientras ella le preparaba té. Hemos recibido un informe de Lord Thomas de que Lady Mary se ha desecho de él. Liam bostezó. Me preguntaba a dónde fue Mary. Eliminando a un traidor, ¿eh? Muy bien. Me gusta que ella esté tomando alguna iniciativa. La sirvienta sirvió té y dulces para Liam y él se sentó, disfrutando de la fragancia. Un, el olor del té de Amagi. Otras personas también utilizan estas hojas de té, así que imagino que huele igual que sus infusiones. Es diferente cuando tú lo haces. Lo es, ella preguntó. ¿Podría Liam detectar alguna sutil diferencia cuando fue ella quien le preparó el té? Amagi no podía imaginar que eso fuera cierto. En cualquier caso, verlo. Disfrutar le hizo pensar en el día en que conoció a ese ser sobrenatural. Esa criatura que gritó el nombre del maestro. ¿Qué era exactamente? Parecía un humano, pero claramente no lo era. La verdadera naturaleza del extraño ser había estado envuelta en estática para los sentidos de Amagi. De lo único que estaba segura era de que había tenido la intención de causarle daño a Liam. Sin duda estaba detrás del maestro. En ese caso, aunque a Amagi le preocupaba que esta criatura incomprensible quisiera atraparlo, Liam estaba tan tranquilo como siempre. Oye, no he visto a Brian hoy. Amagi siguió el ejemplo de Liam y se comportó de su manera habitual. ¿Qué otra cosa podía hacer? Se está tomando el día libre, dijo. Creo que está comiendo con sus nietos. ¿Sus nietos? ¿Eh? Entonces haz que me facturen su comida. Es bueno ser caritativo, siempre y cuando él sepa que me debe algo. Muy bien. A medida que el sombrero de copa del guía flotaba por el espacio, de él brotaban diminutos brazos y piernas. Pronto siguió una boca, rechinando los dientes con frustración. Maldita sea. Maldita sí, gritó abatido. El guía no estaba muerto, todavía no. No puedo vencerlo. Parecía que ya ni siquiera podía acercarse a Liam. Tanto dentro como fuera de su propio dominio, Liam proyectaba y atraía una inmensa gratitud. Era solo un humano, pero la energía que reunió le había dado un poder tremendo. Por muy debilitado que estuviera el guía ahora, no había nada que pudiera hacer para enfrentarse al joven. En este punto, no estaba seguro de ser rival para Liam incluso si poseyera toda su fuerza. Aún así, el guía no se atrevía a admitir la derrota. No renunciaré a mi venganza. Mataré a Liam, lo juro. Derribaría a Liam sin importar lo que tuviera que hacer. Este último fracaso no hizo más que renovar la determinación del guía. Cerca de allí, un perro fantasmal observaba, sin ser visto, mientras el guía se regeneraba. El perro parecía disgustado porque el guía todavía estaba vivo, pero aparentemente decidió que no había nada que hacer por el momento, porque de repente el perro simplemente desapareció. —Aceptaré mi derrota por ahora —gritó el guía—, pero volveré ya a Am. Girando mientras flotaba en el espacio, el guía dejó que su impulso lo llevara a través del vacío. —Bueno chicos, con eso llegamos al final de lo que viene siendo este epílogo. Nos queda todavía un capítulo complementar, un capítulo extra. Así que no dejen de estar al pendiente de la playlist. Y si han disfrutado de este resumen y quieren ayudar al canal, con su like y comentario pueden hacerlo. Y sin nada más que decir, hasta luego amigos.